Hola a todos, bienvenidos a su canal, bienvenidos a Sigalt y bienvenidos al episodio número 2 del curso de exploración de datos mediante el software de Yoda. Ya en el episodio 1 vimos como descargar el software, como instalarlo e incluso hicimos la visualización de la interfaz y cargamos un archivo ShadeFile. Si te lo perdiste no te preocupes te dejaré aquí la tarjeta para que puedas verlo. Y bueno sin nada más meto la intro y comenzamos con el episodio 2. Como les mencioné en la introducción en este episodio vamos a cargar el ShadeFile de las áreas naturales protegidas y veremos un par de herramientas para realizar una primera aproximación a la exploración de datos. Para ello utilizaremos el histograma y el boxplot o caja de bigotes o diagrama de caja. Y algunas de las variables contenidas en el conjunto de datos del cual vamos a trabajar que es la superficie terrestre de las áreas naturales protegidas de México hasta el 2022. Bueno vamos a iniciar cargando los datos, recordemos que es con el botón que tenemos aquí de una carpeta azul. Nos sale este diagrama y como pueden ver ya tenemos en reciente el área natural protegida. Pero si no fuera que lo tuviéramos podemos ahora arrastrarlo a esta sección. Entonces vamos a hacer esa opción. Voy a dar doble clic para abrir en donde lo tengo. Está aquí en SIG y PR y luego en áreas naturales protegidas. Aquí en 2018 que fue la última actualización. Y lo que voy a arrastrar a esta zona va a ser el archivo SHP. Entonces nada más lo arrastro. Y como pueden ver se abre. Es el mismo. Entonces yo puedo cerrar esta ventana. Y podemos notar que ya se abrió en un archivo único de valores. Que son estas áreas polígonas de áreas naturales protegidas en verde. Y ya se activaron todos nuestros íconos dentro de Yoda. Y lo primero que podemos hacer ahora es abrir la tabla de atributos. Y aquí en columnas van a estar todas las variables o todos los atributos que tiene este polígono. Y que podemos representar. Como les decía vamos a usar la columna de superficie terrestre. Y podríamos escoger superficie total, marina o cualquier otra que sea numérico. Pero en nuestro caso vamos a utilizar terrestre para ver cómo están representadas las áreas naturales protegidas. Empezaremos por crear un histograma de una de estas variables. Y para ello hacemos un clic en el icono de histograma. Que es el que estoy aquí señalando. Y se va a abrir una nueva ventana. Que nos muestra las variables numéricas que podemos analizar en el histograma. Y que están almacenadas pues lógicamente como ya vimos en la tabla de atributos. Entonces vamos a seleccionar superficie terrestre. Y al dar un clic en superficie terrestre queda seleccionado en azul. Y posteriormente un clic en ok. Automáticamente se muestra nuestro histograma. Voy a cerrar la tabla de atributos. Y aquí tenemos nuestro histograma. Aquí en nuestro histograma lo que tenemos en el eje de las X es la superficie que hay en metros cuadrados por cada uno de estos polígonos. Y en el eje de las Y tenemos la frecuencia. ¿No? Que tanto se repite esa cantidad que tenemos aquí. Una característica de Yoda es que cuando nos situamos en una barrita. Por ejemplo esta. En la parte inferior nos está apareciendo el intervalo o el range. El número de observaciones. Y el porcentaje total de este caso la superficie de todo lo que hay en este polígono. Otra opción es que si nosotros seleccionamos una barra. Por ejemplo yo seleccioné ahorita la segunda. Le di un clic. Se nos muestra que polígonos están dentro de este grupo de barras. Y así podemos ir por cada uno de las barras y seleccionando para que nos vaya mostrando cuáles son los polígonos que están contemplando este intervalo de datos. De este modo con un simple histograma y seleccionando algunas de las barras del histograma ya podemos ver o podemos identificar ciertos patrones espaciales. Haciendo clic derecho sobre una parte del histograma, por ejemplo así, podemos escoger o modificar algunos patrones. Por ejemplo el número de intervalos. Aquí está. Por default siempre nos va a poner 7 Yoda. Pero podemos ponerle por ejemplo 10 y le damos ok. Y aquí tenemos los demás patrones. Le podemos dar un clic izquierdo en una parte en blanco para desactivar la selección. Y podemos otra vez estar viendo los patrones que hay. Incluso no podemos ir una por una. Podemos dar un clic izquierdo sostenido y arrastrar y seleccionar por ejemplo estos últimos. Y aquí podemos ver en qué parte de la república están estos intervalos. Ok, también podemos dar un clic derecho y podemos guardar la selección. Si nosotros queremos estar seleccionando siempre este tipo de opción así como lo acabamos de hacer podemos dejar guardarlo para que sea un acceso directo y ya nada más seleccionarlo y nos aparece en automático el número de intervalos, la selección que hicimos, etc. O si ya nos gustó este tipo de selección le podemos dar clic derecho y luego copiarlo al clipboard en el portapapeles o guardarlo como una imagen para un reporte, un análisis, un trabajo, etc. Y ya tener este tipo de representación. Este sería entonces el primer modo de explorar los datos de manera sencilla a través de un histograma y empezar a vislumbrar posibles patrones de distribución de las variedades que estemos realizando. En este caso son superficies. No podremos tener mucho análisis, pero dependiendo del tipo de datos que estén analizando podrían ya darse una idea de cómo está su distribución espacial de estos datos. Vamos a pasar ahora a la segunda herramienta que es el Boxplot. Nada más voy a hacer esto más pequeño y lo voy a poner a un lado. Y vamos a ver este icono que es el de Boxplot. Y aquí otra vez al darle clic tenemos que seleccionar cuál de estas variables queremos. Vamos a trabajar de nuevo con la de superficie terrestre. Un clic izquierdo para que quede en azul y un clic en OK y en automático se nos despliega la parte del Boxplot. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos la caja de bigotes y bueno, ¿cómo se interpreta esto? El software nos da la opción de que en la parte inferior tenemos información numérica o estadística. Tenemos el mínimo, el máximo, el cuantil 1, la mediana, el cuantil 3 y la media, etc. Y el gráfico, vamos a hacerlo un poquito más grande y aquí tenemos el gráfico. Esta línea que tenemos aquí negra nos representa el límite superior y esta línea que tenemos aquí negra nos representa el límite inferior. La línea naranja que pueden ver aquí que cruza el rectángulo guinda nos identifica la mediana. Y el puntuito verde que tenemos aquí nos representa la media aritmética. Y todos estos puntitos azules que logran observar son las observaciones que tenemos. Le hace como polígonos, ¿no? Y entonces vemos que hay varios polígonos que están fuera del límite superior a los cuales podemos llamar outliers. Y lo que tenemos en esta punta es el cuantil 3. Lo que tenemos aquí es el cuantil 1. Y todo lo que es guinda es el intervalo intercuantílico. Y si nosotros seleccionamos aquí estos valores, vean que lo hice en el boxplot, pero también se seleccionan en el histograma. Y también se selecciona o se muestra lo que está en el mapa, ¿no? Entonces en este caso seleccioné todos los outliers, todos los valores que están más allá de dos desviaciones estándar de la media. Y podemos observar dónde se encuentra. ¿A qué se debe esto? Recuerden que estamos trabajando con superficie terrestre. Entonces hay áreas muy grandotas, hay áreas muy pequeñas. Y por lo tanto no es una distribución, digamos, normal. Por lo cual nos representa estos valores. De igual manera podemos dar clic derecho y podemos escoger en ver. Si queremos un display más preciso, las estadísticas, el eje vertical. En color podemos cambiar de color los puntitos. Por ejemplo, si no se ven en azul podemos usarlo en verde y ya estaría en verde. O cualquier otro color que ustedes decidieran. Podemos usar, por ejemplo, un rosado. Y podemos cambiar también el color de fondo. Por ejemplo, vamos a ver un negro para dar ese efecto de modo oscuro. Pero bueno, vamos a regresarlo al blanco. Y se ve mejor. Tenemos todas estas opciones. También podemos guardar la selección, como el mismo caso del histograma. Copiarlo al portapapeles. O guardarlo como imagen. Entonces si ven con herramientas muy sencillas. Como puede ser un histograma o un diagrama de caja. Podemos explicar el patrón espacial de los datos. Y así diferenciar las variables que podemos tener en nuestras diferentes entidades geográficas. En este caso, como les digo, son superficies. Pero ya hay polígonos que podrían estar trabajando con otro tipo de datos. Que podríamos estar haciendo la ubicación espacial de ellos. La localización geográfica de los polígonos. O estar seleccionando diferentes patrones de donde se concentran más. Entonces, pues ahí lo tienes. No olvides suscribirte al canal. Darle a me gusta. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!